Lente Regional, noticias y opinión Se hizo una primera jornada de limpieza Donde se sacaron aproximadamente dos toneladas Entre basura, escombros, tierra De toda la lluvia que caía de la carrera 12 Que bajaba hacia esta zona Se hizo un proyecto para intervenir aproximadamente De 30 millones de pesos Donde se pintaron las graderías Se le hizo un desnivel a la zona baja Se mejoraron las luminarias Se hicieron unas baterías sanitarias en la parte de atrás Se hicieron unos camerinos Y también se adecuó la zona eléctrica El año inmediatamente anterior Se hizo lo que fue Florencia Rock, la primera versión Y este año nuevamente se va a realizar esta actividad Este sábado 23 de septiembre A partir de las 3 de la tarde de forma gratuita Van a estar 13 bandas de rock Entre esas 3 bandas nacionales 10 bandas locales Y simplemente pues nosotros El espacio es gratuito Le pedimos a las personas que nos piden el espacio Que le hagan una jornada cero Porque es un sitio donde ellos mismos van a estar Van a seguir utilizándolo para sus ensayos Entonces ellos coordinaron una jornada Con el ejército nacional Y se está haciendo una jornada de limpieza en este espacio Secretario, ¿cuántas personas participaron en esta jornada De deseo a la concha acústica? Bueno, aproximadamente lo que alcancé a ver Había más o menos 20 soldados De la brigada móvil Donde a través del coronel Londoño Y varios altos mandos Pues estuvieron a bien hacer este apoyo Lo está coordinando el grupo Araguana El amigo Cristian Que es el que está encargado de organizar el evento Y pues todo su equipo de trabajo Nosotros también pues colocamos algunos funcionarios Para que estuvieran coordinando esto Y la idea es que el día de mañana esté listo Para que el viernes a partir de las 3 de la tarde Se haga la apertura Y la gente pueda ingresar de forma gratuita A este gran evento ¿Cualquier persona que desee ocupar Las instalaciones de la concha acústica ¿Qué deben de hacer para realizar algún evento? Se hace la solicitud por escrito A nombre del secretario Julián Alberto Rojas Rivera Secretario de Cultura, Deportes y Recreación Se radica en el primer piso Y nosotros le damos la viabilidad Para que puedan ingresar Y puedan ensayar en la mañana En las tardes o en las noches Teatro, danza, música Y todo lo que necesiten Porque es un espacio libre Para que los jóvenes lo aprovechen Julián, ahora se aproximan eventos Para realizar la concha acústica Sí, nosotros tenemos este momento Vienen los eventos de celebra la música Los encuentros culturales La entrega de regalos Las novenas navideñas También vamos a tener unos encuentros Culturales con la Secretaría De Cultura y Deporte Y lo que buscamos es que este espacio Se preste para este tipo de escenario Si los colegios tienen algunas actividades También nos pueden hacer llegar solicitudes Para que lo puedan utilizar Y pues en este modo le damos vida A este espacio Que es un ícono Y un ícono histórico De la ciudad de Florencia Y del edificio Curitaya Muchas gracias al Secretario De Cultura, Deportes y Recreación Del municipio de Florencia Julián Rojas Quien daba a conocer Sobre esta jornada de mantenimiento A la concha acústica Soy yo Martín Informando para Lente Regional Noticias y Opinión Conjunto Residencial Conjunto Residencial El Encanto La mejor implantación urbana de la ciudad Seguro para su familia Amplias zonas verdes para disfrutar Excelente ubicación Última oportunidad Apartamentos de 2 y 3 habitaciones en venta Conjunto Residencial El Encanto La mejor implantación urbana de la ciudad La mejor implantación urbana de la ciudad